Hola amigos de Youtube, hoy vamos a seguir jugando al Hitman Absolution Vamos a jugar al rey de Chinatown No, ¿qué iba a hacer boludo? ¿Qué acaso vos todas le habías? Digo, digo, es buena gente Gracias por tu ayuda, esta chica es importante Toma esta, dame la pala Cuidaremos bien de ella, hijo mío Me picaba pelado No lo pierdas ¿Vas a volver? Estaré vigilando Nariz, 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 nariz Yo no me quiero imaginar como termina este juego Me encantaría ver el final, me encantaría Lo voy a jugar hasta el final, esto me encantaría ver como termina Debe estar buenísimo el final Bueno, y ahora A las putis 37.50 a la noche, sin fiestas Hola Verde, tenemos que vernos A ver Tu historia te parece de amigo Ah, que va a caer de partido La red que le importa No eres con el valor suficiente para caer a bombe con él Supongo que necesitas información Y resulta que a mí me vendría bien salirme con la mía Pero primero Tengo que pedirte un favor ¿Escuchas? Genial Mira, tenemos a un ambedenido Que se hace llamar El rey de China Town No soy muy comprensivo En fin Me gustaría que amdicara No sé si me entiendes Ahí empieza, ahí empieza The King of China Town Parte 1 Entonces el anterior fue el prólogo Venga, pa Bazinga 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 Ah, me olvidé como cambiar las armas Venga Uh Se ven Shikalalakalala Lakala Shikalalakalala Shikala 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 La What the fuck Esta llena de boca Uy, uy Ahora lo que tenemos que hacer es Esto lo tenemos que hacer bien Ahora Ahora Hace con este Ok A ver, esto es Tilly 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 Distintivo Era Con este a punto Correte Chino de mierda Uy, no Pará Pará Para si va a abortar Para ahora, para donde, para donde Para donde Chicos hay un, hay un, hay un asesino suelto Quédense todos ahí, quédense todos ahí en la multitud Hay un, hay un, hay un, hay un loco suelto Hay un loco suelto Hay un loco suelto, chicos 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 chicos, tengo que haber, hay un, hay un asesino suelto eh, no se asusten no 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 boludo, no le pegues a la dama me cagaron fusilando porque le hice parar el horto a la misión yo me impresionó, dejó de grabar y después iba a la mano ah, pará boludo, no, uh, está re loco este pib, pará, pará me cagó la cabeza del chino, lo hubiera hecho bien a la misión permiso, permiso pesca los frescos tú, tienes un tío, apunta me está jodiendo no, me está jodiendo para, para me está jodiendo es siempre la cabeza de un pelotudo dios mío qué necesidad podría hacerla bien pero tengo ganas de hacerla así porque no sé, me vinieron ganas de hacerlo así no me parece más, el de Watch Dogs no, mira el de Watch Dogs permiso ahí está ahí me cagaron, ahí me cagaron ahí está dale, dale, dale Hitman далее, dale, Hitman dale, dale enfío en vos, dale, écha'te el palo, écha'te el palo, écha' te el palo, écha' te el palo da listo, listo, listo Acá atrás nadie me va a ver Nadie me encontraría Nadie buscaría a un asesino Acá de unas cajas Me encantan los tiroteos La veo difícil Pero a ver Acá nadie me va a encontrar Es Piar Seguro Seguro Está bueno Es como si Kiki mantuviera una cámara acá Entonces es como que Uuu Ay dale Por favor que termine Que termine esto Dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale A ver si puedo salir Listo No, bueno Te vas a ver ¡Lo logré! Dale, dale A un pobre viejo Oye Ahí hay café Capullo Quiero información Quiero información Si necesitas información Yo me encuentro Por un precio Claro Pues claro Que tiene precio Una chica La agencia desea hacerse con ella ¿Por qué? No, espera, espera, espera La agencia ¿Quieres que busque información sobre la agencia? Es que estás loco Si estás loco ¿Qué pasa con todo esto? ¿Qué pasa con todo esto? Bueno Herramientas Agua Sobre la cámara Pues ya saben los riesgos Escucha lo que se diga Si no funciona a la chica Ya sabes qué hacer Te llamaré Eso harás Bueno Y eso fue todo Creo Fue cortito Y fácil de hacerlo Así que Nos vemos en el próximo video Solo traje No, no Esta 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 es la más difícil Solo traje Ya Policía de Chicago Kids Pro Q Botella Pero Un montón de cosas Que eran así Se me las tomaban Como si las hubieran hecho Creo Buah Y eso fue todo Creo que por ahora Así que Fue cortito Fácil Ya Divertido Creo Así que Chau 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 Gracias.